Saludos, estoy aquí y vamos a hablar del siguiente capítulo de Excerdomo. ¿Sabes quién estás? Hoy, estoy en la fama y emblema y comprensible de la Palazzo de la Velas Artes en Mexicurvo. Ahora, en este momento, ofrece una exposición internacional. Así que, y recuerdo este lugar. Excerdomo La Palazzo de Velas Artes, esta escultura ello es situante en la Historia Centro de Mexicurvo, considerada la más grave en la Manifestilla de las Artes en México y uno en las más renomadas operaciones en el mundo. Ya comenzamos a construirlo en 1904, se tiene esta completita y inaugurada desde el 2 de octubre de noviembre de 1904. Solo puedes mencionar que en esta vela externa estructura, solo puedes atender elementos que representan las artes. En 1970, UNESCO declaró este arte monumento, pero en un tiempo, este representa la difusión, de una arte y cultura expresiva. La Palazzo de Velas Artes, esta es la gran cultura y la arte metropolitana. Esta es la función de construcción, y hay diversos espectáculos y la arte en el espacio del museo. La Palazzo de Velas Artes, la Palazzo de Velas Artes y Javas Espectaya en Chambro, La play graban y mon fama. Chubipo vas vivi ya en maiestan britán corteno. Chien javas presca un millónon de habito pretzoy y estas dedichita a la leyenda vulcano que encadrigas la balón de México. Popocatépetl y Estazíguat. Graban figuras que la fama mexica cantista Juan Gabriel, Luciano Pavarotti y la fama china pianista Long Long concertan en tu espectáculo Chambro. Hola mi nombre es Iván, Iván Patiño. Y bueno, acerca de Villas Artes es un lugar muy bonito. Yo viví todo el tiempo en Estados Unidos, en California. Muchos en California no tenemos como este tipo de arquitectura. Es muy bonito Villas Artes, ¿por qué? Porque ya tiene muchísimos años. Vienen a tocar los mejores artistas aquí en Villas Artes. Tenemos las mejores exposiciones. He tenido amigos que han tocado aquí. Es un gran pianista. Soy Alexis, nací aquí en la Ciudad de México. Y el Palacio de Bellas Artes, bueno, pues creo que es un ícono de la Ciudad de México. Por ejemplo, algunas veces llegaba a escuchar opiniones de gente que no se conocía porque pensaban que era como de gente quinta. Entonces, pues de alguna forma, las bellas artes puedes encontrarlas ahí de manera gratuita. Pero sí, específicamente creo que es una mente en esta denominación de la que podríamos encontrar en una onda de artes clásicas, música clásica, de la alta arte, por decirlo así. Ahorita, bueno, están las entradas. Hay, bueno, obras, ballet y todo tipo de música también. Yo lo recomiendo. Por favor, vengan a Villas Artes. Y bueno, es uno de los centros más bonitos de Villas Artes. Es lo mejor y lo más bonito. Y la arquitectura es fenomenal. La verdad es una obra como es Villas Artes. Es una buena opción para a veces conocer artistas, bueno, obras de artistas. De otros países, de épocas muy representativas. Creo que vale la pena, porque es una de las supernubes. Lo de Villas Artes. En Tempe, estas exposiciatas alono de bichita al superrealismo. Quienipo, Vastrovi, Artasio, de Salvador Dalí, Diego Rivera, Remedios Baró, Kai, Alía. Sin dúo, la Palazzo de Vela y Artoy, esta es la Play Grande Arquitectura, Kai, Cultura y Ubelo de México, Javas. Si estás uno en la Play Clava, Exemploi, Decreivo, Kai, Arte y Boluo de México. Ni esperas que Villu es chiquín filmeto. Ni estás ya y reyes, Kai. Si es la venonta. Ni se le da. Ni se le da. Ni se le da.